Para mi gente, Barranga Y ahora No hay mi corazón como el mío olvida para amar Que sufrir calla por la penalidad que me da No hay corazón como el mío olvida para amar Que sufrir calla por la penalidad que me da Así que dale, dale tu mar Que una mañana no me verá Eso te digo, hacer conmigo lo que conmigo dale tu mar ¿Qué es que tienes? ¿Qué es que tienes? Unos opulidos como el sol Y que me miran, que me miran linda con amor ¿Qué es que tienes? ¿Qué es que tienes? Unos opulidos como el sol Y que me miran, que me miran linda con amor Cierra tus ojos, cierra nomás Que estos cerrados me gustan más Cierra tus ojos, cierra nomás Que estos cerrados me gustan más Veinticinco limones Lleguen una rama Llamarás en tu cuenta Y por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal A la una, a las dos Y a las tres de la mañana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Ana fuerza a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Ana fuerza a la cocina Que te acompañe tu hermana A goceo, a goceo, a goceo si me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer A goceo, a goceo, a goceo si me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Por el ingrata no seas así Si una mañana no me has de ver Por el ingrata no seas así Si una mañana no me has de ver Veinticin colisiones Y en una rama Ya me lo ten en cuenta Ay, por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una A las dos Y a las tres De la mañana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda fuerza a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda fuerza a la cocina Que te acompañe tu hermana Que rico Para Dice Producciones Que rico sabor señores Y en la gente que está en la parte de afuera Los invitamos